De esta manera, elementos policíacos del municipio de Ixtapa protestaron ante la falta de pagos de sus quincenas. Dejaron momentáneamente sus funciones para expresar su molestia con el alcalde Armando Bautista Orantes. Lamentaron que por instrucciones del presidente municipal se ha pospuesto el pago de sus quincenas, lo cual atenta no solo contra ellos, sino que también contra sus familias, pues necesitan el dinero para poder alimentarse. Y por eso se pusieron de acuerdo y decidieron dejar sus herramientas de trabajo. Frente a la presidencia municipal de Ixtapa, para protestar por la falta de compromiso del alcalde. Yo he tomado la decisión de que vamos a abandonar ahorita las instalaciones de aquí del ayuntamiento. Vamos a regresar hasta que nos haga caso y que se nos deposite nuestro estado de cuenta, porque cada uno tiene una tarjeta y un número de cuentas. Ahora sí, nos retiramos, necesitamos responsabilidad. Cada uno de los elementos le da responsabilidades y nos vamos a retirar para que tenga conocimiento que son el caso del asunto a quien corresponda. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. S. 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 Gracias por ver el video.